La cultura mediterránea desde mucho tiempo se ha destacado por la agricultura. Uno de los productos típicos de esta zona es el olivo y gracias a ello es uno de los arbustos de los árboles que se citan en la Biblia como parábola de lo que es el reino de Dios, de lo que es la persona creyente. Hola amigos, hoy en nuestra escalera vamos a hablar sobre el olivo y el acebuche, una parábola que el apóstol San Pablo utiliza para intentar comprender la relación entre el pueblo judío y los gentiles y cómo Dios ha utilizado estas diferencias entre judíos y gentiles para completar el plan de la salvación. Es interesante que el olivo es, tal como lo conocemos, una planta cultivada que tiene su origen en un arbusto silvestre que es el acebuche. Se destaca el acebuche porque tiene más espinas, tiene frutos más pequeños y el olivo, a medida que en los años se fue cultivando, se fueron incrementando sus propiedades para dar frutos más carnosos, para que su hoja sea más perene y menos sensible a la intemperie. Pero aparece una cosa interesante en la botánica. El olivo cultivado, a la medida que van pasando los años y se va envejeciendo, su tronco se vuelve más duro y la savia tiene dificultad de pasar. Y así va perdiendo hojas, realiza menos la fotosíntesis y va dando menos frutos. Por eso los agricultores injertan en el tronco del olivo pues ramas de acebuche, para que estas ramas nuevas puedan forzar el tronco viejo a transportar más savia y poder generar más fruto. San Pablo, en el capítulo 11 de su carta a los romanos, utiliza este ejemplo natural, vegetal, para comprender un poco de la historia del pueblo de Israel. Israel, a lo largo de toda la Biblia, ha sido muchas veces comparado con un olivo cultivado por el propio Dios, plantado en la tierra del país de la Biblia y con el cuidado, con la protección de Dios, ha crecido y ha dado muchos frutos. Sin embargo, con la llegada del Mesías de Jesús de Nazaret y el rechazo que sufrió Jesús en muchas ramas dentro del judaísmo, San Pablo, ya naciente en el creciente cristianismo, aprovechó esta imagen del olivo para explicar cómo Dios ha actuado en la historia. San Pablo interpreta que los gentiles son como el olivo silvestre, como el acebuche, y que tras el rechazo del pueblo de Israel, arrancando estas ramas del olivo cultivado, Dios mismo injertó a través de la fe, a través de Jesucristo, ramas del acebuche, es decir, pueblos gentiles en el tronco del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Tanto el pueblo de Israel que acepta a Jesús, como los gentiles que tiene a través de la fe de participación en este pueblo elegido, se alimentan de las raíces del olivo viejo, del tronco de los patriarcas y pueden hacer dar brotes nuevos, vida nueva, frutos para el reino de Dios. Este mismo ejemplo podemos utilizar para nuestro tiempo actual. Si pensamos en el mundo que vivimos, tan globalizado y de tanta mezcla cultural, y si miramos hacia la historia, los difíciles equilibrios que se han construido o no en función de corporativismos, etnocentrismos, cerrazón étnica, problemas muy serios como las tristes páginas de nuestra historia del nazismo, del apartheid en África, ejemplos de cómo la cerrazón, la elección de un solo pueblo, puede provocar una segregación brutal. Utilizar el ejemplo del acebuche y del olivo, nos habla de cómo hay una interactuación entre el olivo y el acebuche, es decir, entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, y en nuestro caso, entre el pueblo nativo y el extranjero. La fusión entre culturas provoca savia nueva, fruto nuevo. Por eso no podemos cerrarnos al contacto con otras culturas. Igual que el olivo del pueblo de Israel, tanto nuestra iglesia como nuestra cultura nativa, puede envejecer, endurecer y en esto dejar de producir frutos. Sabia nueva, es decir, el contacto con otras culturas, con otras perspectivas, nos pueden ayudar a generar savia nueva. Igual, pensando en la misma iglesia, las nuevas generaciones, la juventud, esta explosión de energía que traen los jóvenes, puede hacer que nuestra iglesia, lenta y envejecida con los tiempos, se llene de savia nueva y pueda producir todos los frutos que espera Dios. Por eso, le invito a que lea con cariño y con atención la carta de San Pablo a los romanos, el capítulo 11, y saque sus propias conclusiones sobre el olivo y el olivo silvestre, el acebuche. Y esta ha sido nuestra escalera de hoy, el olivo y el acebuche. Si te ha gustado el video, dale al me gusta. Si quieres seguir recibiendo los videos de la escalera de Alan, te invitamos a suscribirte en nuestro canal y que seamos brotes de olivo en este mundo y en nuestra iglesia. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.